Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En Can Barça no para los movimientos, y la directiva sigue trabajando en los fichajes de la próxima temporada. Uno de los nombres que suenan con más fuerza ahora mismo es de Lautaro Martínez y de Pjanic. Pues atención a esta noticia de última hora. Una fuente italiana muy importante asegura que el fichaje de Lautaro y Pjanic por el Barça está prácticamente cerrado. Y no solamente eso, sino la misma fuente afirma que el crack argentino y el crack bosnio ya han firmado por el Barcelona por seis y cinco temporadas respectivamente. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!